Mediante los diversos controles que desarrolla personal especializado de carabineros en diferentes sectores de la comuna de Calama, este día martes y en horas de la madrugada, con el apoyo del CAN detector de drogas FUSI, se obtuvo alerta positiva del CAN al momento de la fiscalización de un vehículo Suzuki Grand Nomade, en el cual el conductor mantenía oculto un saco con un total de 17 kilos de marihuana del tipo Creepy y que tenía distribución final en la ciudad de Antofagasta. El personal de los 7 carabineros de LOA, a través de los diferentes servicios de ruta que realiza con sus canas detectores de drogas, específicamente en diversos horarios y diversos sectores, logró verificar que un vehículo del tipo Suzuki Grand Nomade, el conductor mantenía oculto un total de 17 kilos de marihuana del tipo Creepy que tenían como destino final la ciudad de Antofagasta. Ante esto, se procedió a la detención del conductor, siendo un ciudadano chileno mayor de edad. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Antofagasta por el delito de tráfico de drogas por instrucción de la Fiscalía SACFI en Antofagasta. Esta incautación permite poder sacar de circulación más de 89.000 dosis, con un avalúo aproximado en microventa de 269 millones de pesos. Así que los balances son muy positivos, vamos a seguir desplegados en distintos sectores de la provincia de LOA con la finalidad de poder neutralizar el tráfico de drogas en todas sus modalidades y aquellas organizaciones que intentan enviar drogas hacia la zona central del país. El detalle de la incautación fue 17 kilos 950 gramos de marihuana de tipo Creepy, un vehículo el que era autorizado por el traslado de drogas, todo equivalente a 89.750 dosis con un avalúo total de 269 millones de pesos en microventas.